¡Chefer, Mariela necesita nuestra hinchada! ¡Bien, Mariela, vamos! Ahora sí estoy listo. Pero Mariela, tengo la pelota desinflada de tanto llegar a las finales y nunca ganarla. Espero que esta vez que vas tú a Rusia, le digas a Leo Messi que nos traiga esa bendita copa. Pero ahora, no solamente yo y mi equipo te apoya, sino toda esta gente que viene atrás. Estamos aquí con la familia argentina de Miami, echando por supuesto a Mariela. ¡Vamos Mariela! ¡Arriba! ¡Mariela! 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 ¡Oh, nice! ¡Uh! ¡No es la verdad! ¡Primero seré yo! ¡Para segundo seré yo! ¡Para tercero seré yo! ¡Y después que me venga! ¡Para primero seré yo! ¡Para segundo seré yo! ¡Para tercero seré yo! ¡Y después que voy a ir! ¡Mi indiferencia me ha soñado mucho! ¡Que la vida sigue sin tú! ¡No estás!